hola como esta gente de youtube bueno aquí estoy en otro video de un ventilador calentador este se volvio a descomponer y bueno pues me di cuenta que son los cables no se que ingeniero eléctrico chino haya diseñado esto pero esta muy mal aqui se puede ver los cables todos achicharrados donde el calibre no es el correcto es un cable muy delgado entonces esto se desecha en la basura y tambien aqui esta otro cable y ahorita les voy a decir que cables fueron los que cambié bueno yo cambié el calibre de esta parte esta obviamente es la carcasa es la parte del frente, aqui esta el selector que es este y aqui es donde se pueden seleccionar esta apagado despues es el ventilador y despues es calentamiento 1 calentamiento 2 o calentamiento bajo o calentamiento alto y bueno esta es como una proteccion que tiene y viene el cable de bueno acá esta la clavija no? viene el cable, este es el el neutro, perdón es la corriente y este es el neutro neutro y fase la fase viene aqui se cambia este calibre por un calibre 12 aqui hay una derivación y entra lo que es el selector y la otra derivación entra a la otra parte del selector despues por aqui por aqui sale la corriente hacia el calentamiento 1 que pues no requiere tanta corriente y el calentamiento 2 o el calentamiento alto si requiere de mas corriente por eso puse un calibre mas alto el otro practicamente pues no no se ha deteriorado porque no es mucha la corriente pero en el segundo si se derritio todo estuvo a punto de quemarse de hecho y bueno pues vamos a probarlo para que vean que no es chorobillo que no lo reparé ahi esta prendido ventilador normal vamos a prender un pequeño termometro digital esta a 16 ponemos aqui esta calentamiento quiere decir que esta el calentamiento 1 vamos a apagarlo vemos que la temperatura ambiente es de unos 20 y tantos grados si vamos a prender y ponemos el termopar ahi se va a ver que es de 20 entonces no hay calentamiento si de 20 21 22 no hay calentamiento ahora vamos a ponerle el selector al 2 perdón al 1 calentamiento bajo y ahi se puede observar como va subiendo la temperatura si? ahora bien vamos a ponerle el calentamiento alto o el numero 2 y ahi se puede observar como empieza a subir mas no se que si va a subir mas pero yo no lo quiero dejar mucho porque no tiene entrada de aire esta en una mesa pero pero es para que se observe que que si esta funcionando y y pues que si quieren reparar uno de estos esto es el aparato que mas se dañan sabiendo reparar este pues ya no van a tener problema pero aun resolviendo este problema necesitan pues cambiar los calibres de estos cables en dado caso de que sean pequeños que es muy probable porque pues son aparatos chinos y lo que hacen es este hacerlos lo mas barato posible pero si involucra un riesgo y bueno espero que que esta información sea de utilidad para alguien y nos vemos y nos vemos